¡Suscríbete al canal! 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 una isla entera con un turikago. Quieras o no, la velocidad que vaya, pero es una isla entera, es cortar piernas moviendo un solo dedo, o sea, para mí sin duda, Itohito, tú también lo has dicho. Sí, aquí la Itohito se lleva al punto. Ganador en poder, la Itohito no mí. Bueno, el siguiente apartado sería la versatilidad, que como ya dijimos, son las distintas aplicaciones que puede emplearse en la fruta, digamos. Sí, aplicaciones distintas que no sean solo combate. Por ejemplo, me imagino yo de la Doku Doku, que pudiese utilizar su veneno también como para hacer todo lo contrario, algún antídoto. Antídotos. Como una vacuna. Sí. Te meten el virus para que tú te acostumbres a ello. Pues igual, te puede meter veneno para generarte una resistencia al veneno. Algo así se me ocurre. Que él pueda utilizar eso en gente para... Sí, a favor. Para que sean inmunes, pero a su propio veneno, claro. Sí, bueno, pero... Es que también el veneno en One Piece es como el fuego. El fuego en One Piece es diferente al de la vida real. Pues el veneno en One Piece, o sea, solo no se ha visto en Magellan. Nunca se ha visto... ¿No? No se ha visto. Bueno, no. Cuando a Luffy le atacaban con veneno, no lo afectaba. Sí, pero le atacaba con veneno, ¿en quién? El mierdas ese de la Isla de Bay. Sí, pero no es verdad. Vale, no es verdad. Ahí era Luffy inmune al veneno gracias a lo que pasó con Magellan. Claro, pero porque el de Magellan sería más fuerte. Pero, o sea, si es la fruta del veneno, vamos a decir que es el veneno más fuerte, ¿no? En teoría. En teoría, claro. Pero quiero decir, no se le ha dado mucha bola al veneno en One Piece. No, hombre. La seta es envenenada de Chopper, Magellan y el Gioro Zou este que le tiraba a Luffy le envenenaba el pulpo. O sea, poquita importancia en la del veneno en One Piece, es verdad. Pero a ver, hay que ser sinceros, hay que ser transparentes, versatilidad. No. Y... Luffy no te comas ese pez. Es verdad. Luffy no te comas ese pez. Se comió un pez envenenado y es uno de los mejores momentos de la saga de Big Mom. Sí. Siempre he recordado. Sin lugar a dudas. Los fans lo piden. Bueno. Hay que ser más transparentes, versatilidad. Yo creo que está claro que... A ver si en cuanto a aplicaciones ya hemos visto a la Ito Ito hacer muchísimas cosas. O sea, es una paliza. Es una paliza la Ito Ito. Vamos diciendo cosas porque la Ito Ito... A ver, si es que directamente solo con lo de regenerarse por dentro... Regenerarse por dentro. Es una locura. O sea, tejer los órganos que tenga afectados. Eso es una locura ya. De hecho, en cuanto a aplicaciones creo que es lo mejor que hemos visto. De las que más. Bueno, sí. A ver, no voy a decir lo mejor porque luego seguro que alguien dice, no, lo mejor es esto. Y hay muchos ejemplos seguro. Pero lo que hemos visto... Pero a mí me parece una locura lo de regenerar sus órganos solo con hilos dentro de su cuerpo. Los escudos que crea con las... con las telas estas. O sea, con los hilos. El poder volar. Lo de manejar a todo el mundo de la isla. Eso, manejar a la gente. Crear una jaula de pájaros como el Toricago. O sea, hemos visto que es una fruta que parece una tontería. Nada, crear hilos. Pero es sin duda, para mí, yo creo que la más versátil de la serie. Realmente porque la hemos visto empleada para el mal. Pero para el bien, imagínate. También te da la posibilidad de salvar a todo el mundo a tu alrededor, digamos. Los podría tirar y... O sea, tirar de ellos para salvarlos de lo que sea, cualquier cosa. Es que yo pienso que puedo hacer mis cosas. Lo de volar, o sea, crear un hilo de fuego como hizo con los vejitos. O sea, hasta realmente, igual que hace un clon de hilos, podría hacer una nubecita o algo así para que se monte la gente y llevarlos. Es que puedo hacer mis cosas. Si lo piensas, puedo hacer mis cosas. O sea, en versatilidad. Hemos visto que tampoco hay un límite, digamos, de hilos como para decir hasta esta distancia o... No, porque el clon aparecía donde le salía a los huevos. Sí, de verdad. Don Flamingo utilizaba los hilos como quería. Así que imaginamos que la Ito Ito no tiene un límite de hilos o no es conocido. Lo de las nubes también. No sé si lo has dicho. Sí, lo de volar con las nubes. Bueno, versatilidad. Versatilidad, obviamente. Pero obviamente. O sea, paliza, no hay discusión. Versatilidad, el punto para Ito Ito no Mi. Repasamos. El versus han quedado réplica, no hemos dicho nada en el momento. Poder Ito Ito, versatilidad Ito Ito y pasamos a movilidad. Complicado, porque vamos a pasar a Ito Ito primero, que sabemos que le permite levitar, volar a través de las nubes, si hay nubes en el cielo solamente. Claro. Eso, moverse a gran velocidad por los hilos, estar todo el rato levitando. Sí, pero justo la Doku Doku tampoco es que piense que sea de una movilidad extrema. No, yo pienso que tiene movilidad solo cuando hace el Hydra. Que sí que es verdad que viajaba ahí por los canales, no sé qué. A ver, visto así, sí, pero en un espacio abierto tampoco le veo... No, utilizándolo mucho. Es más, piensa que es tan lento que se escaparon todos de la prisión y el otro detrás como un tonto. A ver. O sea, tan rápido no es Magihan. Si no, no se hubiera escapado nadie de Beldao. Y que me imagino a lo mejor haciendo el slugma de Akainu, pero tampoco... No tanto, no sé, es que es como que fluye menos el veneno ese. Pero no había un momento... Es que con lo de Litra sí que iba rápido el cabrón. Sí, iba rápido, pero yo lo que pienso que marca la diferencia es que, por ejemplo, Doflamingo, si hay nubes en el cielo, claro, es un usuario capaz de evitar el agua. Pero ya depende de las nubes. Pero es un usuario... Sí, depende de las nubes, en cielo abierto, pero es que en cielo abierto más adelante tampoco va a hacer nada. Pero Flamingo podría incluso salvarse de tocar el agua. Sí, pero como se le quede un cielo... Claro, como se le quede un cielo... A ver, se cae en una nube flotando y ya está. Se cae en una... Claro, se cae colgado en una nube y ya está. Hasta que pase un marco. Hasta que pasen más nubes o lo que sea. Pero realmente le ayuda a quitarse el agua, que eso quieras o no. A ver, si nos pusiésemos en el caso de decir que Magihan puede hacer un Idra por encima del agua... Es que... ¿Cómo se impulsa? Pues no sé. No, era crear el Idra y viajar entre las Idras y ya está, ¿no? Por la boca. Es que no me acuerdo muy bien, habría que verlo. Pero me parece que creaba el Idra y luego se movía entre ellas y ya está. Fluía. A ver, yo se lo daba a Flamingo porque, no sé, es que me parece... Magihan solo viajaba por la Idra y, creas o no... A ver, no sabemos si pueden atacar a la Idra realmente para cortarle el paso... Con hack y lo que sea. Y realmente la Ito-Hito es que de Flamingo parece Spiderman. Puedo hacer lo que quiera por el aire, puedo hacer lo que quiera. A ver, sí. En movilidad realmente... ¿Qué vamos a decir? Aparentemente sí parece más... Más móvil, digamos. Ajá. Nada, yo saldría a Flamingo y ya está. A Ito-Hito no mi. Bueno. Sí. A ver, ya con eso tenemos ganador. Sí. Pero vamos a comentar la adaptación. Adaptación. Que realmente es que yo creo que ninguno de los dos se adapta a... A ver, hay que decir que de al menos... De los dos se dice que es un teórico despertar, pero hay que hablar que el despertar conocido de la... O sea, Magihan tiene un teórico despertar. Y el despertar de la... Y To-Hito lo hemos visto y es que crea todo de hilo. O sea, realmente la Ito-Hito, por lo que conocemos, que es lo que nos pasamos, tiene un despertar que le ayuda a adaptarse a todo el medio. Que hace todo de hilos. Sí, pero a ver, también si te imaginas todo de veneno... Claro, el teórico despertar de Magihan, la Doku-Doku, es el Venom Demome ese rojo. Que tampoco es... Sí, a ver. Es crearte un susano gigante, un bicho gigante y ya está, no es una adaptación que flipas. A ver, veo más peligroso que sea todo el entorno de veneno y no puedas tocarlo. Aunque bueno, luego es que con Haki no puedes tocar todo. O sea, te va a dar un poco el mismo. Que sea nilos o que sea veneno. No era todo de veneno realmente, era un monstruo gigante que corría detrás de ellos, teniendo en cuenta que sería el despertar, no sé, no está confirmado. A ver, yo en adaptación lo dejaría en empate porque tampoco veo... A ver, ya hay ganador, pero yo pienso que Doflamingo... Bueno, Doflamingo, por decirme a su fruta, con el despertar que hemos visto y tal. Sí, pero es que si te pones directamente a pensar lo que es cada cosa, son hilos y veneno. ¿Y qué adaptación tiene el hilo y el veneno? No, claro, es lo que hemos visto el usuario adaptándose. Lo bueno es eso, que Doflamingo lo hemos visto en el cielo, en la tierra. A ver, si te pones así, sí, mira, el ejemplo que hemos dicho antes del agua sería adaptarse a la vida de un pirata, digamos. Claro, a no poder caer al suelo, a no poder caer al agua y sumergirte. Yo se lo he dado a Doflamingo, ya da igual, entonces yo pienso que es mejor, entonces no voy a votar réplica si pienso que es mejor. Y ya da igual el resultado, entonces... No da igual, pues... Yo se lo he dado a Doflamingo. Pues lo dejamos ahí y seguimos comentando porque... ¿X? Da igual, realmente. Sí, luego tampoco... Yo se lo diré a él. Tampoco contamos eso, o sea... Vale, pues quedaría ahí el enfrentamiento, entonces tenemos 2X y 3 puntos para la Ito Ito No Mi. Y ganador Ito Ito No Mi ha vencido a Doku Doku de Magellan y pasa a cuartos. Y se va a enfrentar al ganador de esta pelea. Que la pelea entre la Gura Gura No Mi y la Ie Ie No Mi de Okiji. Antes de lo que hacemos siempre, bueno, antes no lo hemos hecho, pero... Antes de empezar a analizar en profundidad, ¿qué piensas de esta pelea antes de que empiece? Aparentemente, si pones las frutas a compararse como tal, le decís, ¿tú cuál querrías? Pues querrías la de Siro Higge, porque claro, es la más poderosa. Dicen que es la paramecia más poderosa del mundo. Entonces, a priori dices, joder, yo quiero esta. Pero vamos a ver los distintos puntos de cada una y veremos qué pasa. Venga. Bueno, Nakamas, el versus directo, o sea, el enfrentamiento... El versus directo, no, el versus. El enfrentamiento directo entre la Gura Gura y la Ie Ie. Aquí lo comentamos ya en el emparejamiento. A ver, sí, aquí es... Es paliza. Un 100-0. Es un 100-0. Porque es que no puedo hacerle nada. Vamos a explicar por qué. La explicación es, ya lo vimos en Marineford, el hielo, cuando intenta congelar al usuario de la Gura Gura, no le hace nada porque la Gura Gura convierte a su consumidor en un hombre de vibración, por así decirlo. No queréis utilizar otra palabra como vibrador, que es un poco raro. Y al ser un hombre de vibración, no para de estar quieto, por así decirlo, su cuerpo, por así decirlo, ¿eh? Y entonces no puede congelarse. Es imposible ser congelado. Ya lo vimos cuando Kige lo intentó con Siro Higge y el otro se revolvía como si nada. El temblor que produce evita que se congele, así que... Eso es. Y imagínate directamente un golpe en el hielo, no destroza. Tiene ventaja completamente el elemento, por así decirlo, de la vibración de los terremotos frente a un hielo, que es como un cristal, que se fragmenta enseguida. No hay mucho que comentar. Ya lo dijimos, el Versus se lo lleva de paliza. El Versus es imposible. La Gura Gura. Vale, poder destructivo. A ver, aquí yo creo que también está bastante claro porque, joder, justo estamos diciendo que es la fruta más poderosa en cuanto a poder destructivo. O sea, que puede partir el mundo en dos. Sí, o sea, directamente... Dicho. Confirmado. O sea, aquí creo que tampoco hay mucho que comentar porque está confirmado y por mucho que quieras imaginarte a la fruta o Kige... Sí. No, no puede hacer... Sí, que a ver, el punto se lo lleva ya la Gura Gura, pero... O sea, que será también destructiva, pero que no tiene nada que ver. Claro, no vamos a comentarlo porque es menos. Para darle el punto a la Gura Gura vamos a comentar que puede crear maremotos, puede crear terremotos, y que han dicho que puede partir el mundo en dos. Entonces, no hay mucha discusión, Nakamas, esas son las cosas que puedo hacer. Está confirmado, punto para Gura Gura. 2-0 y a ver qué sale. Vale, versatilidad. Versatilidad. Aquí ya hay que pensar un poquito más. No, yo creo que no. En cuanto a versatilidad... Yo creo que no hay que pensar mucho. En cuanto a versatilidad, la IE-IE yo pienso que tiene muchas más. Pero muchísimas. Pero porque, joder, puede congelar, solo enfriar, digamos. Crear caminos de hielo en el agua. Joder, es que eso ni lo había pensado. Bueno, es que para movilidad después. Con la bici por ahí. También versatilidad, yo qué sé. Que es hielo, que luego se va a hacer agua. O sea, está en el desierto y te hace un hielo y va a ser agua. Bueno, a ver, que te estás bebiendo a tu colega. A Crocodile. Pero bueno. A ver, versatilidad. O sea, la Gura Gura sirve para crear terremotos, dar golpes y ya está. O sea, Nakama, si vosotros pensáis que tiene algo más, decirlo. Pero yo lo he pensado antes de este Versus ya porque era bastante controversial y quería tener las ideas claras. A ver, es que realmente sus aplicaciones son destructivas. Sí, solamente. Por eso el Versus y el Poder lo ha ganado en 10 segundos que hemos discutido. Pero en cuanto a versatilidad no podemos defenderla de ninguna forma. No, es que no se me ocurre. O sea, yo lo estoy haciendo rápido porque lo he pensado antes. Porque era una lucha así que me gustaría haber comentado y quería tenerla clara y pensar para no hacer una mierda para vosotros, Nakamas. Para no decir tonterías y ya está. Y al haberlo pensado, si lo pensáis vosotros, que si no es así, quiero que lo pongáis en los comentarios. La Gura Gura no tiene ninguna aplicación más allá de dar golpes y ser destructiva. Bueno, si a alguien se le ocurre algo que no lo diga porque será interesante. Si a alguien se les ocurre, quiero que lo pongáis en los comentarios. Pero a mí me parece la fruta del bruto. La fruta más bestia que pueda haber y ya está. La más poderosa y destructiva, pero porque ya está. Sirve para eso y poco más. Claro. Pero en cuanto a ser support, digamos, o bueno, para cualquier cosa. Es que realmente la EA... No ha mostrado ninguna habilidad diferente la Gura Gura. Bueno. Sí. Que la EA... Joder, pero tiene bastantes. Bueno, sí, como hemos dicho que era el camino de hielo. Se puede hacer una espada. Se puede hacer no sé qué. Sí, como Kizaru. Bueno. O sea... Con que tenga dos, le da una paliza a la Gura Gura. Entonces, punto para EA y ENOMI en versatilidad. 2-1. Y pasamos a movilidad. La Gura Gura no ha ayudado en nada a su usuario para ser más ágil ni creo que pudiese ayudar. No. No. La verdad es que no. También estamos metiéndonos mucho con ella en ese sentido, pero es que estoy seguro de que va a pasar cinco años y vamos a ver a Kuruhi haciendo locuras con la Gura Gura. Y ahí sí que va a ser una locura. Pero en cuanto a movilidad, no sé yo, ¿eh? Es que Kuruhi tampoco va a ser una persona... O sea, yo pienso que puede cambiar el medio en el que están para que le ayuden su movilidad, pero no... O sea, lo que afecta es al medio. Ajá. O sea, él puede romper el camino o lo que sea. Eso le pasa a la adaptación, claro. Claro, pero no es para moverse más rápido ni nada así. Claro, la Gura Gura no ayuda en nada a la movilidad del usuario. En cambio, la EA ya con que se mueva... Con que fluya como un logía con el hielo, haga caminos de hielo y cualquier cosa... O como el de los increíbles. Claro. Que el Frozono, ¿no? ¿Ozono? ¿Frozono? Bueno, Frozono, porque el Frozono es... Con que haga el Frozono por ahí ya lo tiene ganado. Pues se va por ahí con su tabla y ya está. Es más, a Okihí le hemos visto moverse por ahí, ¿no? ¿Con hielo? No lo recuerdo exactamente deslizándose por el hielo, pero... Yo no. Deslizándose no, pero que ya hemos visto que se mueve rápido. Sí, a ver. Y, bueno, no quería mencionarlo, pero lo de ir por el agua, que va en adaptación ahora, pero también es una movilidad. O sea, ahí va de puta isla en isla con su bici de mierda. Sí, pero es movilidad también, porque le hace moverse. Entonces, se pone empate esto, ¿eh? 2-2, fijo. Bueno, ahí, viendo ahí que pone adaptación... Bueno, el último que tiene adaptación... Yo creo iría hasta... A ver, déjame hablar antes de la Gura Gura y luego ya comentamos la IE. La Gura Gura es todo lo contrario de adaptación. Porque, como dije yo, la debilidad es destrucción. Y toda la debilidad principal de la Gura Gura no Mi es que su poder a lo mejor no te ayuda. Tu poder lo desencadena, es un terremoto, pero puedes ir a tus amigos, puedes destrozar el entorno y que sea desfavorable para ti. Es decir, es lo contrario de adaptación porque tú destrozas sin controlar el caos que produces. O sea, si tú controlas el caos que produces, vale. Pero tú no, tú generas un terremoto y a ver qué pasa. O sea, tú pulsas un botón y a ver qué pasa. Esa es la Gura Gura no Mi. Entonces, con estos criterios, la adaptación es un cero para Gura Gura no Mi. Sí, a ver, que luego se puede utilizar en mayor o menor medida, pero aún así. Es que es pura destrucción. El entorno no ayuda. La adaptación es con el entorno. Es la sintonía de la Gura Gura no Mi con el entorno. Y la Gura Gura, cero. Sí, la verdad es que es un descuezo de entornos que ya está. Y ya está. Y en cambio, la IE, pues bueno, ya hemos dicho lo de que puede ir por el mar directamente al hacer caminos de hielo. ¿Qué más se me ocurre? No sé. Lo de Ice Time eso, que congela todo. Congela todo, sí. En la peli esa de Zeta, que había un volcán y congelaba la isla entera, ¿no? O algo así. Hacía algo que congelaba la isla entera. En Pac Hazard también hizo algo parecido. O sea, la diferencia es que la Gura Gura no sirve a nada con el entorno porque lo destroza. ¿Te imaginas una pelea de Jack y... Jack? Y... Mamut. Aukiji. Sería la edad de hielo. Sería Ice Age. Justo, Ice Time. Y eso, y la IE lo que hace es congelar todo su entorno y ser favorable para él. O sea, no es como Doflamingo que decíamos la Ito Ito tiene el despertar de hacer todo hilo. Es que esta, al ser logía, al ser logía y ser un elemento, lo congela todo y ya está. Muy fácilmente, en un periquete. Es mucho más fácil para él. Adaptación se lleva al punto Kiji. Perdón, la IE y en o mi. ¿De acuerdo? Pues, al final se lo ha llevado, ¿eh? Tú también estás de acuerdo, ¿no? Adaptación. Sí, es que realmente es lo que decimos, que en el versus y en poder la Gura Gura. Sin duda. Ha aplastado, pero es que en el resto tiene muy poco que aportar. Así a priori. O sea, que seguro que hay alguna cosa que se pueda comentar, pero uff. Claro, yo creo que las cosas polémicas y eso, las cosas discutibles, las pongas en los comentarios. Pero a mí no me parece nada... Lo que hemos dicho no me parece que haya mucha discusión y... En poder, nadie discute que es la más fuerte de One Piece o con la mente de la Gura Gura. Pero los cinco criterios que elegimos para este torneo son estos. Y con estos criterios, lo siento, pero la Gura Gura pierde. ¿Cuál es mejor fruta? ¿El torneo es de fruta? No, ¿cuál es mejor fruta? Pues depende de lo que quieras. Seguramente es mejor fruta la Okihi porque es más completa. Entonces ha ganado bien. Si hubiésemos hablado solo de un versus directamente, la Gura Gura la habría aplastado. Es más poderosa. Pero como es un torneo... Para eso están también estos distintos criterios, para analizar cuál es mejor en general. Eso es. Así que bueno, ya tenemos los siguientes cuartos. Sí. Sería así en la cama, sería... La fruta fruta fritaria contra la Mago Mago no Mi de Akaino. Y abajo en el grupo de los afectaditos tendríamos la Ito Ito no Mi contra la Ie Ie de Aokiji. Ahí ya sí tenemos más problemas. Aquí hay chicha, ¿eh? Para el siguiente vídeo, que si dejáis un like va a llegar más pronto, obviamente, y queremos saber que os gusta el contenido. Sería en el grupo raro... Esto tiene mucha chicha, dar like rápido porque quiero ver esto ya, quiero analizarlo con vosotros. Sería la Goro Goro no Mi de Enel contra la Yami Yami de Kurohige. Es que hemos tenido cosas interesantes en el lado izquierdo, pero es que el lado derecho yo pienso que está mucho mejor, ¿eh? O sea, va a haber mucho que comentar. Sí, puede que el grupo raro sea el menos interesante, pero lo que se viene luego es una locura. Joder. Y Nakamas, cuanto antes dejéis el like, antes viene todo, ¿eh? Y el segundo enfrentamiento del grupo raro sería la Fuga Fuga de No Mi de Sike el León Dorado contra la Mera Mera No Mi de Isisabo. Locura también, a ver qué pasa. Sí, es que son muy distintas. Entonces, a ver qué sale de ahí. Así que Nakamas, esto es la segunda parte de los octavos. Espero que el vídeo os haya gustado, que lo hacemos con muchas ganas, lo hacemos para que os guste. Nosotros disfrutamos haciendo este contenido para vosotros, nos lo pasamos bien mientras lo creamos. Y esperemos que a vosotros os entretenga mucho y así que los vídeos duran más, pues mejor para vosotros. Así que nada, si os ha gustado, un buen like, suscribiros y a Niki salgo. Chao. Un saludo, Nakamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!